Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La noche de las estrellas, celebridades. Continuamos aquí con Sandra Molas en celebridades y bueno, hablemos de lo que quedó pendiente en el corte, la rivalidad con ella. Yo no, si quieres que te sea sincera, yo no veo rivalidad con ella. O sea, yo no veo rivales en ningún compañero, porque esto es algo universal, algo único. Por más que sean a veces chistes repetitivos, que son del año de Napoleón, son chistes que se van renovando y depende de cada uno hacerlo más simpático, más simpático, más simpático, con más herramientas, con más instrumentos, hacerlo más versátil. Claro, ahora, si las demás personas me ven como rival a mí, esa ya es otra cosa. Yo digo que el humor hay que ser, entre todo, hay que ser humoristas también entre nosotros mismos. Yo no le veo rival a nadie. Yo saco lo mejor de cada persona. Yo saco lo bueno de Clara Franco, saco lo bueno de Gustavo, saco lo bueno de Walter, saco lo mejor de Maricholite, saco inclusive Paola Peralta, que era nuestra bebé número uno para Guay. Saco también todo de cada uno. Soy una súper esponja yo, una súper esponja. ¿Absorbe todo? Absorbo todo. Todo, saco esto, ah, esto no tengo que hacer porque eso no pega o eso no le gusta a la gente o eso no está bien. De acuerdo al criterio de cada uno, ¿verdad? Entonces yo miro, yo te digo lo desde mi camada, ¿verdad? Están muchísimos más. No quiero olvidar, no quiero que nadie diga, me olvidé. Tengo un gran amigo mío que me encanta trabajar con él también, que es Gustavo Gorbalam. Salve a Gustavo, sí, sí, sí. Él es un grosso y es ese que nos miramos nomás y ya nos entendemos. Me encanta trabajar con él. Saco cosas de él también. Silvia Flores. Silvia Flores para mí es como una hija, realmente. Yo me acuerdo cuando la conocí a Silvia Flores, yo estaba de jurado en un karaoke y ella participó en una ronda final de todos los karaoke, ¿verdad? Y ella lloraba cuando nos veía a nosotros emocionada. Y tenía una voz la nena. Y ganó, ganó. Ganó ella porque le dijimos, esta es, esta es y esta es. Después se va al casting para Manicómicos. Dije, hola, esta se queda ya acá porque voy a utilizar su voz. Porque viste que nosotros usábamos mucha parodia de grupos y se cantaban y yo me tenía que ir temprano a grabar las pistas con la música y todo eso. Y dije, hola, Silvia Flores. Y se quedó. Y aparte de eso, Silvia se fue puliendo y fue cada día mejor. Mejor de lo mejor siempre. Y eso a mí me llena de placer también, ¿verdad? Sí, muy arriba de ella en todo. Sí, y hay también gente que, son varios, ¿verdad? No voy a tener tiempo de nombrarle a todo, ¿verdad? Que siempre buscan un consejo amable de alguien que ya tiene un poco más de año. Claro. Estoy hablando de mi forma particular. Y después le de arriba y, hola, les de. Y hacen eso, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que no sabe superar todavía la lucha con su vanidad. Y con su ego. Y con el momento de estrella o momento de fama que le toca a vivir, ¿verdad? Claro. Es, no saben todavía luchar contra, se le sube los humos a mucha gente, ¿verdad? O no sabe superar nomás. O, dite el famoso, yo soy demasiado famoso, soy una persona pública y me supera. O sea, pasa, pasa. Pero, dejo nomás ya de lado. Eso, si en algún momento me quiere hablar, no. De hecho que yo no doy consejo para que me agradezcan el día de mañana. Claro. Lo hago porque no quiero, no quiero, no quiero que nadie hable mal de esa persona. Me cayó bien. Yo busco eso siempre, ¿verdad? Que sean, que sean queridos siempre por lo humano y la humildad que sean teniendo. Aparte del talentazo que tienen, ¿verdad? Claro. Bueno, mira, yo te digo, en 20 años que estoy haciendo esto, vi pasar tanta gente que se creyó estrella. Entonces, el tema es, ¿dónde estás hoy? Mañana te quiero ver si estás. Mañana si estás, perfecto, continuaste sos alguien, ¿verdad? Pero si pasaste como jugás nomás y te la creíste, esa es otra historia, ¿verdad? Marcelo, dijiste algo muy, muy sensato y muy correcto. Te agradezco, en serio, porque no me estaba saliendo en los afrates, pero te juro por Dios que tenés, y te digo acá, súper razón tenés, Marcelo. Es, como digo, son momentos que hay que saber superar y saber sobrellevar. Y hay gente que de repente dice, vos ya sos una actriz muerta, una humorita muerta. No, nosotros morimos, ¿sabes cuándo, Marcelo? Cuando nos hacen nuestra acta de defunción. Ahí morimos. Ahí, claro. Nosotros siempre estamos. Estamos ahí. Y ni aún así, porque igual quedan leyendas, quedan grabaciones, quedan grabaciones, o sea, nunca mueres una artista. No, nunca. Yo le doy gracias a Dios también de que pisé los dos mundos. ¿Qué quiere decir los dos mundos? El teatral y el televisivo. Mi primera casa, la tele, o sea, la televisión. Y después el teatro que te llena de satisfacción también, porque es, como te digo, es contacto directo con el público, ¿verdad? Y entonces, si vos no estás en televisión, estás en teatro. Si no estás en teatro, estás en televisión. Y si no estás en ninguno de los dos medios, seguís laburando igual, porque la gente igual te sigue contratando para la hora del té, para el asado entre los amigos, para sacar la cintita de 15. Siempre trabajás. El artista nunca muere. O sea, hay gente que dice, ah, vos sos una muerta. No. Yo sigo. Yo sigo. Y sigo mis pasos callada, porque no me gusta hacer mucho. Vos sabés, no me conocés. No soy de hacer mucho barrullo. No es, oh, es que te puedo asegurar que casi nadie no sabe que yo me fui a Estados Unidos. No, poca gente, sí. Nadie no sabe. Y me fui a representar el humor paraguayo en los Estados Unidos. Imagínate, nadie sabe. Porque yo no hice, me voy a Estados Unidos, pues yo sí vale. Nunca. O sea, me fui, disfruté lo que tenía que disfrutar y llevé en alto la bandera paraguaya en esas ciudades de Estados Unidos. Y bueno, estoy acá. No me hacen más, ni menos, ni soy mejor, ni peor que nadie. O sea, hice mi trabajo, hice lo que amo, hice feliz a mucha gente. Y eso, 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 como te digo, acá no hay por y tarjeta pagaba, ¿entendés? No, por supuesto. Pero de todas formas, siempre hay gente en el medio artístico, más que nada, ¿verdad? Más que nada, los actores y actrices, ¿verdad? De repente hay gente que te quiere cerrar puertas porque por ahí te tiene un poco de miedo, ¿verdad? Dicen, este puede ser mejor que yo, mejor que te quede nomás ahí. ¿Por qué pensar eso? O sea... Yo sí sé. Sí, no, no. Pero ¿por qué, por qué, por ejemplo? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué vas a tener miedo de mí? Suponete que vos sos un humorista, ¿por qué vos vas a tener miedo de mí? Porque estoy insegura. Claro, papi, si vos tenés tu carisma, tu estilo, tu forma, tu público... Tu trayectoria, sobre todo. Tu trayectoria, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy perfil bajo, es diferente, no miedo. Soy perfil bajo porque me gusta ser así. Pero hay momentos, ahora, por ejemplo... ¿Qué pasó eso? ¿Es que se cerraron puertas? Sí, pasa. Muchísimas veces, muchísimas veces lloré, muchísimas veces. Pero agradezco porque te va fortaleciendo y hace que vaya mejorando cada día. Porque el artista tiene que evolucionar todo el tiempo. Tiene que ir mejorando, 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 mejorando. Y eso estoy haciendo ahora. Inclusive me tengo que estar modernizando porque yo ni mis redes sociales no manejaba. Ahora tengo gente que me maneja mis redes sociales y me dice, che, hace videos. No, pero yo tengo vergüenza. No, hace videos. Dale. Y están ahí manejando mis redes también para... Porque yo... Seca. Seca en las redes sociales, soy seca. Seca el contenido para generar seguidores. Sí, es que me gusta hacer cositas, pero nunca le presté atención. O sea, las veces que me abrieron mis redes sociales, lo abrieron... Porque vos tenés que tener Facebook. Vos tenés que tener Twitter. Vos tenés... Bueno, y hábrame, ¿qué voy a hacer? Yo voy a vivir siempre... ¿Me voy a trabajar? Sí, lo que pasa es que tenés que mostrar tu trabajo. Sí, y eso me están enseñando ahora. O sea, de saber que sabía, ¿verdad? Sino que soy, viste, como me gusta tanto este hacer... Te gusta hacer o no mostrar. Sí, hacer las cosas y, viste, tirar las piedras y esconder las manos, ¿verdad? Pero de forma simpática, ¿no? Haciendo cosas malas. Este yo traje de Estados Unidos. ¿Y de dónde? Allá. En dólares completos. No, no, ahí, no, ahí acá. ¿Has visto ya réplicas? ¿Viste ya? Pero no... Pasan muchas cosas atrás, ya hay mucho... Yo estaba en los 90 parecido. Hace lo calculadora, ¿verdad? Sí, pero viste que este es así. Así, después se prende ahí y ya sale... ¿Entendés? Eñonga tú. Para que no veas, ¿sí? Por ahí se... No, viste que ahora los relojes... ¿No te pasó ya que te vas pureando vos con tu reloj, ¿verdad? Y no tenía pila. Sí. ¿Y qué hora tenés? ¡Ay, no! Yo sé que no uso reloj con... Te das la cuenta. Entonces yo... Yo trabajo así, ¿no? Y no tengo reloj, sí. Sí. ¿Vos sabés que yo soy enferma de los relojes? Sí. Yo no uso, no me gusta. Sí. Yo soy súper. Tengo una colección inmensa de relojes. Desde el más baratito, no importa. Y fanática, me gusta oler bien. Me encanta oler bien. Y remeras, remeras y camisas así, onda así, sueltona. A mí me gusta eso. Sí. Y acá está uno de mis vicios. Sí. Mi vicio es mal. Uno de los guach. Uno de los guach. ¿Cuántos tenés relojes? Y de HL. Ahí te voy a poner a contar. Muchos. 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 ¿Tienes colección? ¿Tienes muchísimos? Muchos. Muchos tengo, sí. Inclusive alguno así de estar tal lado porque quise jugar a ser relojera, ¿verdad? Sí. Estaba de arreglar. Exacto, dice. Exacto. Te imagino. Encontré ahí en la cara de uno, ella en el otro. Tengo esparcido en mi casa miles de relojes también. Sí. Sí. Como me dijiste, esta es tal, le voy a romper. Sí. ¡Pah! Pues si no, le falta tierra, no sé. De ahí fue el piso. Sí. Sí. Qué horror. Para vos que preparas las más deliciosas recetas. Sí, vos que sabés, te cuento que llegó los hornos empotrables de jam que le darán el toque de elegancia a tu cocina, logrando el espacio ideal y soñado que tanto buscabas. Y por supuesto, al mejor precio, con la mayor calidad y tecnología disponibles en colores inox y negro. Puedes encontrarlo ya en Tupi Electrodomésticos a tan solo 12 cubotas de 233 mil guaraníes. Sí, como escuchaste, sí, 12 cubotas de 233 mil guaraníes. Ingresa ya a la página web www.tupi.com.py o escribí al WhatsApp 021-569-9000 o anda ya mismo a nuestras redes sociales. Jam, la marca que quiere la gente. Jam, la marca que quiere la gente. Bueno, seguimos con Sandra. ¿Sandra? Sí, yo sigo contigo. Bueno, vamos a retomar ahora a... ¿Cómo estamos en la...? Vos sabés que, antes que sigas, vos sabés, Marcelo, que nos conocemos hace tantos años y fue así, dije, bueno, me voy a descargar con Marcelo porque siempre te digo, Marcelo, vámonos un poco a reunirnos, Marcelo, vámonos un poco a reunirnos. Nunca nos reunimos. Nunca. Y tuve que venir a tu programa, Pico, para descargarme. Te das cuenta. Sí, es que yo vivo encerrado. Seguro, sí. Lo que pasa es que yo sí sé, estoy con una estrella, yo conozco, yo conozco. Perdón por interrumpirte, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, volvemos entonces a la parte del show, ¿verdad? Sí. Primero arrancó el COVID, ¿verdad? Sí, fue lo primero. Te habla con los programas Zona de Riesgo y el otro programa que todavía no puedo dar informes absolutamente del nombre de la... ¿Te va a estar aquí? Sí, que va a estar en este canal. Exactamente. Fantástico, hasta que vuelve el humor también acá en nuestra casa. Sí, y creo que hace falta, hace falta todavía porque la gente pues no va entendiendo todavía dónde está parada con este tema del COVID, ¿verdad? Y es que es un estilo de vida nueva. Sí. Entonces creo que hay que tratar de buscarle el lado positivo siempre. Y qué es lo mejor para eso, hacer humor. Claro. De la manera que sea hay que hacer humor. Están otros programas, en otros canales también, pero la gente necesita la variedad. Claro. La variedad, variedad. Y variedad. Porque vos, a veces, está el fanático, el paraguayo es como cualquier otro público. Está el fanático que te va a ser fiel por años a un programa. El paraguayo que es por una temporada nomás. El paraguayo que es un mes. El paraguayo que se olvidó, sí que luego ya que estuvo... Hay variedad de público aquí en cualquier lado del mundo, entonces vos tenés que tratar de buscar siempre una solución y una salida para hacer reír, ¿verdad? Y el humor para mí es lo mejor en terapia mundialmente hablando. Y más todavía en otro país que está azotado con miles de cosas, ¿verdad? Sí. La economía, que la salud, que esto. El programa que vas a hacer no es uno que ya estábamos acá. ¿De noche? Sí. También en el show. Ah, sí, porque yo leí algo por ahí. ¿Dónde leí? No sé, pero... A ver, Ivana, un poco, por favor, contame. Porque yo creo que leí ya algo de eso, ¿verdad? Sí, lo quiero contar mucho porque ahí me mata la gente de programación. Acá la gente de programación no tiene por qué saber que yo sé, ¿verdad? Pero sí te podés ir invitado. Sí, acá, por supuesto. Sí, 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 acá. Sí, sí, acá, está en otra casa. ¿Cómo es lo que queremos? Sí, me encanta, este canal está teniendo mucho auge, en serio, es fabuloso. Sí, a mí me gusta mucho. Yo realmente, cuando veo Canal Paraguayo, veo mucho este canal. Me gustan mucho los que hacen informes, todo. Me gusta mucho, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que sean muy, muy, muy así, pero a mí me gusta el canal. Claro. En general. Sí, es como que la gente tiene un caso de amor ahora con C9N, sí. Se enamoró de C9N, todo el mundo te va también. Está en primer lugar, Marcelo, sí. Sí, yo veo los picos, veo los picos y está en número uno. Sí. El canal está bien. Bueno, sí, bienvenida a casa, entonces. Gracias. Ni todavía no sabía todo el mundo, ni yo no sabía. Me estás contando de venir a casa. No, 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 una broma, Marcelo, ¿sabes? Nunca lo va a decir, no me tendré que tomar en serio, muchas veces. Totalmente. No, pero bueno, no importa, sí, pasa eso. Qué, qué, qué bueno, qué bueno, gracias por venir a mi programa, Marcelo. Sí, ¿verdad? Ya está adueñada, ya el programa. ¿Y tu paso por comisaría, qué recordas de eso? Ay, comisaría. Comisaría fue uno, después de Telecomio, fue un paso al cambio de canal Manicómicos. Marcó un antes y un después también de Telecomio. Y lo que viene de comisaría ya fue así un reto paralelo con lo que estaba haciendo yo con Manicómicos, ¿verdad? Era tomar la posta de ese programa que ya fue emitido en ese canal un año antes, creo. Y me dieron la oportunidad de, che, ayúdanos a hacer el programa. Y me tuve que partir en tres, cuatro pedazos para hacer. Porque tenía Manicómicos, tenía comisaría y tenía otro programa que también salía por ese canal que se llamaba Lo único que faltaba, ¿verdad? Y aparte de ir a grabar cositas por ahí, viajar, las actuaciones, trabajábamos mucho con una marca y viajábamos muchísimo. Maritza y yo principalmente. Y bueno, y eso, en medio de todo eso, hice comisaría. Y me gustó mucho comisaría. Y en ese interín fue que con mi director le digo, la gente pues te tilda, y voy a aclarar esa parte, te tilda, vos sos, vos sos o sos tal cosa, ¿verdad? Y no es, tu trabajo es tu trabajo. Si vos te vestís de hombre o mujer, es tu trabajo. Y es un dom el poder transformarte y hacerle creer al público, porque vos estás jugando con la fantasía del público. Pero claro. Sí, y entonces en esa etapa yo me enojo, no es que me enojo con mi director, le digo, porque es lo que a mí me haces siempre papeles de hombre. Tienes doscientos mil millones de hombres acá en tu elenco y a mí otra vez la gente yo no puedo. Es más, me fui una vez a un baño de un conocido shopping, me echaron del baño porque estaba vestida de hombre, autobando, se estaba grabando. Y me echaron del baño a la señora, le dije, soy mujer, soy mujer. ¡Ve, se fue la sinvergüenza! Me dijeron a ellos, ¿verdad? Entonces yo ya venía con ese trabajo y me dijeron, che, no quiero más hacer papeles, hombre, basta. Y por eso mismo vas a hacer, porque te sale súper bien, me dijo. Y ahí fue esa faceta que entendí con ese programa que tenía que hacer lo que me decía el director, porque ellos son los que tienen la visión de cómo encarar un programa. Y fue para mí un paso, un paso diferente, porque ya eran muy marcados los personajes que había que hacer en esa comisaría. Entonces la primera que hice fue con Tito Ibarrola. Y después viene Don Luis Oliveira, que fue ya otra cosa. Empezó ahí Liliana Álvarez. Empezó, estaban Silvia, inclusive Pati Uruguay estuvo con nosotros. Muchísima gente grosa y buenísima que trabajó con nosotros. Muchísimos. Voy a pecar si no le nombro a todos mis compañeros, pero comisaría para mí fue uno de los programas que más marcó mi vida. Porque ahí está el chico valiente, el casco azul, que fue hasta hoy día, es el ícono de todos mis personajes. Totalmente. Y me tengo que aguantar porque es nene. Sí, ya que hablas de nene, todo lo que se dijo de vos, te pongo que ahora, todo lo que se dice de Sandra Mola, que es tan cierto de todo lo que se dice y lo que no se dice. ¿De cuál pa? No se dice de todo lo que vos pensás, no te voy a decir nada, vos pensás, sí. De lo que se dice, aprendí hace poco una de mis productoras me dijo, vos tenés que dar gracias que se hable siempre de vos, bien o mal. Tienes que chocar un huevo. Y eso ahora digo, lo que hablaron de mí, de todo lo que se dice, de esto, vos sos, esto, vos sos, aquello, vos hiciste esto. Yo te escuché muchas cosas y yo supe que eran muchas cosas mentiras, ¿verdad? Sí. Yo decía, yo no puedo creer que digan tantas cosas de ella así, ¿verdad? Porque yo sabía que era mentira, ¿verdad? Y, pero hablaban con una, así, sí, ella hizo esto y tal cosa, ¿verdad? Sí, vos sos. Y yo decía, no, no hizo, porque yo sabía que fue otro, ¿verdad? Entonces, o sea, pero te acusaban así de cosas que yo decía, Dios mío. Hace poco yo tuve un desliz también justamente por eso, porque no es ni por lo que dijo de mí esa persona, sino que no respetó el momento de mi duelo. Vos me podés masacrar el momento que quieras, pero yo acababa de enterrarle a mi hermano y vos que me vengas así, estupideces, o acusarme de algo, sabes que conmigo no, mamita. Y eso no más voy, pero te juro por Dios que agradezco que hablen bien o mal, me juzguen, critiquen, si no les gusta mi apariencia, mi look, lo siento mucho. Yo soy artista, soy libre, soy bohemia, soy nostálgica, soy sensible y soy así. Me encanta. Bueno, esto es para vos, para que te pase el mal trago, si es un buen trago. ¡Oh! Sí, gracias, porque me hace falta. Clara de Cuncia Guapa o Ramón, porque Clara, saluda a 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 Clara, sí. Los kits son a domicilio, así que en las redes contacta con Clara y elegí vos, te cuento, te regala también esto para vos, un obsequio personalizado para vos. ¡Qué buenísimo! Encontralos ya en las redes de Instagram, arroba elegí vos y Pesu, también dijo. Aquí, hice Satre. Sandra Mola. ¿Qué es que ahora? ¿Puedo bajar mi micrófono? Ahí va, sí, sí. Sí, gracias Marcelo. Bueno. ¡Wow! ¡Vos sabés que yo soy re amante de estos detalles, te juro muchísimas gracias, te amo, les amo, en serio la producción fantástica. O sea, amo el trabajo, amo todo, amo, amo, amo esto, así que aprobemos, mirad, la belleza, tu naturaleza, tu mundo. Sandra, te agradezco mucho y bueno, éxitos con todo lo que hagas, sí. A ustedes, a ustedes te agradezco mucho Marcelo y como digo, fue bueno porque es encontrarnos con amigos para poder hablarnos un poco. Vamos a colocarnos dentro de poco. Dale, dentro de poco, dice. Saluda a todos y éxitos con todo lo que hagas. Muchas gracias, muchas gracias Marcelo. Nos vamos, sin antes recordarte que este programa de hoy está dedicado a la memoria del señor Rolando Persi, gran artista paraguayo que nos dejó hace poco tiempo nada más, así que el programa de hoy está dedicado a él, al señor Rolando Persi. Buenas noches. Presentó Oscar Santos Propiedades, Jump, la marca que quiere la gente. ¡Gracias!